Enfermo de amor y de lo que no es amor En este andar triste sin vos Qué cogera, qué coraje me da cuando estás lejos En este calor de octubre que no es normal Me siento así aún, aún, aún más anormal Cuando no estás, cuando no estás Llena y quítepa Y te veo en las carillas de mi libreta Invento tus mejillas, morena En fin, qué más da que malestar cuando tú no estás Que a uno le pesa hasta la sombra Que a uno le pesa hasta la sombra Y se asombra de tu ausencia Que es querencia en la distancia Y se asombra de tu ausencia Que es querencia en la distancia Enfermo de amor Y de lo que no es amor Cuando tú no estás Amor Enfermo de amor De amor, de amor, de amor, de amor Y de lo que no es amor Cuando tú no estás, amor Enfermo de amor Y de lo que no es amor En este andar triste Sin vos ¿Qué cojera? ¿Qué cojera? ¿Qué coraje? ¿Qué coraje? Cuando estás tú lejos En el calor de octubre Que no es normal Me siento así Aún más, más, más anormal Cuando no estás Cuando tú no estás Cuando no estás Cuando tú no estás Y te veo en las carillas de mi libreta Invento tus mejillas Morena Invento tus mejillas Que cojera Invento tus mejillas Eso es Vale Eso Ahí está